...de Puebla por darnos el sí para recibir a Benito, Benito que es un animal que merece pues todo el respeto, toda la dignidad de sus derechos de que esté bien y bueno pues nosotros como gobierno del estado quisimos que Benito estuviera un tiempo entre los cuarenses después de 26 años que Modesto estuvo acompañándolos y que se estuvo extrañando de manera grande a Modesto pero bueno sabemos que no son las mejores condiciones, yo quiero agradecerle a los activistas, a los movimientos animalistas en Ciudad Juárez que estuvieron atentos de la salud de Benito, decirles que bueno estamos, los escuchamos y que hemos tardado y que hasta el día de hoy estamos tardando con el movimiento de Benito de Ciudad Juárez hacia African Safari por un permiso que necesitamos un documento de Profepa, que esto se estuvo hablando desde antes de Navidad y que bueno pues hasta el día de hoy no podemos tener ese documento y pedimos encarecidamente a la Profepa a través del gobierno federal que nos ayuden a sacar este documento para ya poder tardar a Benito en las mejores condiciones las gobernadoras se registran ya han marcado...